Bien, fíjense, aquí tenemos un esquema de la parte del tubo de rayos catódico, aquí están los tres cátodos, uno, dos y tres, y aquí están los tres transitores que amplifican el video. El video sale con una magnitud de más de 100 voltios pico a pico cada uno, el rojo, el verde y el azul. Cuando falta un transitor de estos se ponen corto que no amplifica el video. El video en la pantalla se ve con una tonalidad incorrecta, rojizo, violeta, etcétera, que no es normal. Y así ya uno sabe que sale el video, pero como está dañado uno de los transitores, es por eso que el color no sale, la mezcla del color no sale correctamente. Porque para que salga el color correctamente tiene que estar el rojo, verde y azul, rojo, verde y azul tienen que estar trabajando correctamente para que la mezcla de ellos, de la tonalidad correcta, la tonalidad del ambiente, la tonalidad de la persona, etcétera. Bien, fíjense que esta etapa se alimenta con más o menos 200 voltios DC para polarizar los cátodos. Los cátodos van conectados al colector de cada transitor. Los transitores son del tipo NPN. Y aquí dice que el tipo de transitor que es el 2SC2482. Entonces, lo que quería era que vieran esta parte, porque es común que se dañe alguno de estos transitores o que se dañe el integrado que los contiene a los transitores, etcétera. Y el video sale sale el video, pero no sale con un color correcto, sino con un color incorrecto. Rojizo, como dije, violeta y una mezcla de color que no es. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.